Hola vieja como estas Una vez mas te encontre de rodillas Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías Desde la ultima vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte Que la realidad Recuerdo cuando niño fui verte orar como lo haces ahora Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía a solas Lograba hacerte creer que estaba dormido Cuando orabas por mi Tocabas con tu mano mi frente Y le hablabas a Dios de mi Y si Dios me guardo Es porque nunca cesas de llorar Esa forma de amarme Te hace madre especial Y si hoy Regresé Y desperté De mi error del ayer Perdóname Y dame el placer Y dame el placer De orar contigo otra vez Cada palabra por mi Y lágrimas Y lágrimas nunca fueron en vano Dios escucho tu oración Y si hoy aquí estoy Es un milagro Nunca perdiste la fuerza En tus rodillas Y la fe que hay en ti Dios premia tu alma humilde Y hoy puedes sobrir Y si Dios me guardo Es porque nunca cesas de llorar Esa forma de amarme Te hace madre especial Y si hoy Regresé Y desperté De mi error del ayer Perdóname Y dame el placer Y dame el placer Y si Dios Y si Dios Me guardo Es porque nunca cesas de llorar Esa forma de amarme Te hace madre especial Y si hoy Regresé Y desperté De mi error del ayer Perdóname Perdóname Y dame el placer Llorar contigo Otra vez Perdóname Perdóname Otra vez Otra vez Perdóname Perdóname Tres Tres Tres